En el día de Navidad la nieve cayó, los árboles brillan, qué bonito color Es tiempo de estar juntos, de convivir, con la familia cerca vamos a sonreír Navidad, Navidad, qué alegría, con nieve y árboles toda la familia Es un tiempo especial para compartir, en el día de Navidad vamos a reír Decoramos el árbol con luces y amor, cantamos canciones, es un día mejor La chimenea calienta y el hogar es feliz, en esta Navidad todo es un sueño sin fin Navidad, Navidad, qué alegría, con nieve y árboles toda la familia Es un tiempo especial para compartir, en el día de Navidad vamos a reír Decoramos el árbol con luces y amor, cantamos canciones, es un día mejor La chimenea calienta y el hogar es feliz, en esta Navidad todo es un sueño sin fin Navidad, Navidad, qué alegría, con nieve y árboles toda la familia Es un tiempo especial para compartir, en el día de Navidad vamos a reír Navidad, Navidad, qué alegría, con nieve y árboles toda la familia